Les damos la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos a todas las autoridades que han confirmado su presencia a esta ceremonia. En primer lugar, señor rector de la Universidad, profesor Ennio Vivaldi, señor pro-rector, profesor Alejandro Joffre, señor decano de la Facultad, profesor Pablo Ruiz Tagle, señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Mauricio Silva, señora fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema, doña Lía Cabello, señor decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Francisco Martínez, señor decano de la Facultad de Arquitectura, profesor Manuel Amaya, señora contralora de la Universidad, doña Magdalena Gandolfo, señora vice decana de la Facultad de Derecho, profesora René Rivero, señor ex decano de la Facultad de Derecho, profesor Davor Jarasich, señora ex decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, profesora María Eugenia Góngora, señor ex decano de la Facultad de Artes, profesor Luis Orlandini, señora María Teresa Ruiz, premio nacional de ciencias exactas y expositora principal de esta ceremonia, autoridades universitarias y de nuestra facultad, estudiantes, profesores, funcionarios, amigas y amigos. Antes de comenzar debemos referirnos al lamentable fallecimiento de nuestro querido profesor, destacado académico y médico, Alejandro Goich, quien ha dejado este mundo, les pedimos en su memoria un minuto de silencio. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor decano de la Facultad, profesor Pablo Ruiz Tagle Vial. Muchas gracias profesor Fuentealba, señor rector, hago mío los vocativos de todas las personas que concurren a esta inauguración del año académico dos mil veintiuno y como recordaremos los que asistimos a las conferencias de años anteriores. Hemos sido fieles en estas actividades académicas para intentar conectar el derecho con la cultura, con las expresiones de la cultura humana, para alejarnos de esa idea equivocada. El derecho es o sería una mera técnica de control social, una especie de gafitería que estaría al servicio de los poderosos, que estaría validando las experiencias de la crueldad, el abuso de los más fuertes respecto de los débiles y hemos querido al inicio de cada año inspirarnos en las formas que el derecho se conecta con los valores más valiosos de la cultura humana. Así fue como hace un par de años tratamos las relaciones entre el derecho y la literatura y contamos con la presencia de la profesora y exdecana María Eugenia Góngora, que nos iluminó sobre estas materias. El año recién pasado tratamos el tema de la interpretación en su sentido más amplio, tanto la lectura y el pensamiento y la interpretación del derecho y la interpretación en la música con el maestro concertista y exdecano Luis Orlandini. Hoy vamos a pensar el derecho en su relación con la astronomía. La destacada profesora María Teresa Ruiz ha tenido la agudeza de titular su clase magistral las leyes del universo y ese título ya a los estudiosos del derecho nos resulta familiar, pues la ley es una de las grandes fuentes, una de las grandes materias primas del derecho, al punto que a veces decimos con un espíritu reduccionista que estudiamos leyes o que nuestra escuela es una escuela de leyes. Hay muchas relaciones entre el derecho y la física y la astronomía. No todos saben, por ejemplo, que grandes astrónomos estudiaron derecho, entre ellos Copérnico y Edwin Hubble, este último obligado por su padre. Su verdadera pasión era el estudio de las leyes del universo y no pensamos adentrarnos en curiosidades biográficas, sino trataremos una cuestión fundamental que se refiere a las reglas del cosmos, del universo, reglas que también gobiernan a los seres humanos, pero los seres humanos nos gobernamos por leyes que nacen en verdad del acuerdo político, del mutuo reconocimiento, reglas que podemos cambiar, que de hecho estamos cambiando aunque sean muy importantes y fundamentales como es la constitución. De ahí ha surgido en la doctrina, en el estudio del derecho, una distinción que es muy importante, que es la distinción entre la ley natural y la ley humana. Hay un autor muy famoso, Hans Kelsen, jurista austriaco, que en su muy influyente obra, La teoría pura del derecho, sostuvo que las ciencias de la naturaleza están regidas por el principio de la causalidad y en cambio el derecho y las ciencias jurídicas por un principio distinto que él denomina el principio de imputación. Esta afirmación y otras creo que hoy día tendremos que someterla a examen a dudas. Según Kelsen, el principio de imputación difiere del principio de causalidad porque la relación entre la condición y la consecuencia se establece, a veces incluso en forma arbitraria, por una condición y consecuencia que se encuentra en una norma, mientras que en la causalidad existiría una condición y consecuencia que deriva de una voluntad superior, de una regla que es independiente a las acciones de la voluntad humana. Claro, esto lo escribió Kelsen en el año 1935 y pensamos que quizá hoy día la idea de la causalidad no es la que nos sirve para iluminar el pensamiento acerca de las leyes del universo. Es cierto que la imputación es un vínculo normativo entre una conducta determinada y una consecuencia y que no es causal, pero otra cosa es pensar que en la naturaleza tenemos un principio de causalidad que nos sirva para explicar las leyes del universo. Kelsen distingue entonces entre lo que él llama ciencias sociales normativas como la ética o el derecho y ciencias naturales tales como la física o la química que estarían gobernadas por este principio de la causalidad. Esta visión de Kelsen creo que hoy día es muy difícil de aceptar. Ya desde mediados del siglo XX el filósofo Bertrand Russell dijo lo siguiente sobre la causalidad y cito, la razón por la que la física ha dejado de buscar las causas es que en realidad no existen. La ley de la causalidad, como mucho de lo que se da por bueno, entre los filósofos, es una reliquia del pasado que sobrevive como la monarquía, porque se supone erróneamente que no hace ningún daño. Cierre comillas. Bueno, la monarquía no hace ningún daño, pero hemos visto este funeral en estos días. Parece que la monarquía existe y la causalidad sigue circulando por ahí. El físico Arthur Eddington sobre esta misma cuestión señaló en ninguna parte hay una conducta causal estricta. Cierre comillas. Porque en la física moderna no existiría determinismo. Lo que existe en verdad es un principio de probabilidades. Según el conocimiento actual o al menos el conocimiento al que puede tener acceso en algunos libros y comprenderlo parcialmente quienes no son físicos, como es el caso del que habla, la conducta de los objetos subatómicos o de otras regularidades en la naturaleza solo se puede expresar en regularidades estadísticas. La causalidad entonces se sitúa en la encrucijada entre el determinismo clásico y el indeterminismo ante el descubrimiento de sucesos que no se ajustan a la teoría causal. Se puede distinguir entonces, como nos propone Kelsen y muchos otros juristas, entre el derecho y las ciencias naturales porque el primero respondería a la imputación y las segundas, es decir, las ciencias naturales, a la causalidad si la causalidad misma puede ser cuestionada. Tal vez nuestra invitada pueda decirnos algo, ayudarnos a reflexionar sobre estas cuestiones. Tal vez el objeto de su conferencia no aborda derechamente esta cuestión, pero sin lugar a dudas, María Teresa Ruiz ha estado en el centro de la investigación dedicada a la astronomía, una ciencia que pasa por un muy buen momento en nuestro país, que tiene la suerte de contar con algunos de los mejores lugares del mundo para la observación, lugares que son altos, secos y con cielos despejados. Es por eso que la comunidad científica de todo el mundo, no solo de Chile ha instalado los mejores instrumentos y telescopios de observación como el radiotelescopio más poderoso del mundo llamado ALMA, lo que beneficia a los científicos chilenos. La profesora María Teresa Ruiz estudió astronomía en la Universidad de Chile, se tituló en 1971, es máster y doctora en la Universidad de Chile, ha realizado postdoctorado y estadías en Trieste, Italia, México y Nueva York. Ha sido pionera en muchos aspectos, fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, la primera mujer elegida para presidir la Academia Chilena de Ciencias a partir del año 2015 y además de su considerable labor como investigadora, sus líneas de investigación son las nebulosas planetarias, sistemas planetarios y estrellas cercanas, estrellas de baja masa o enanas, entre sus descubrimientos se cuenta el de una estrella supernova en el acto de explotar, el de las nebulosas planetarias en el halo de nuestra galaxia y el de una estrella enana café o superplaneta en las vecindades del sistema solar. Fue presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Astronomía en Chile, ha integrado diversos organismos internacionales, directora del Departamento de Astronomía de nuestra universidad, ha dictado numerosos cursos en nuestro país y en el extranjero, ha ganado numerosos reconocimientos, tales como la medalla rectoral de la Universidad de Chile en el año 97, la condecoración al mérito Amanda Lamarca en nuestra universidad de la beca de Guggenheim en el año 2001. Es también una gran divulgadora de la ciencia, pertenece entonces a esa categoría tan honorable de los que saben y que se dignan compartir sus saberes y lo hace tanto en su labor como conferencista, como en sus libros, entre ellos, Hijos de las Estrellas de los años 98 y 2017, desde Chile un cielo estrellado 2013, además del libro para niños, especialmente dedicado a los niños, Universo, Ciencia y Ficción, que no te cuenten cuentos del año 2011. Reciban entonces la bienvenida a esta inauguración del año académico y especialmente celebramos las palabras y damos paso a la conferencia a nuestra invitada estelar, subrayo la palabra estelar, un adjetivo particularmente adecuado en este caso, la profesora María Teresa Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Damos inicio entonces a la clase magistral de inauguración del año académico, que en esta oportunidad, como se ha dicho, está a cargo de la astrónoma profesora titular de nuestra universidad, Premio Nacional a las Ciencias Exactas, doctora María Teresa Ruiz González. Profesora tiene la palabra. Quiero agradecer esta invitación a esta importante ceremonia. Para mí realmente un tremendo orgullo poder participar en ella. Quiero dar un saludo especial a todos los miembros de nuestra universidad y en particular a los de la Facultad de Derecho, a su decano, a su decano, a nuestro rector y a todas las autoridades nacionales que se encuentran hoy día, a los estudiantes, trabajadores de la universidad, que es mi universidad. Así que para mí es sobre todo un tremendo orgullo el poder participar en esta inauguración del año académico. Y ahora les voy a compartir pantalla. No sé si van a poder resolver muchos de los temas que puso el decano. A lo mejor hacia el final de mi charla puedo extenderme un poco más en esos temas. Bien. Las leyes del universo. En realidad, no sé, al final puede terminar siendo una trampa este título, pero porque sí, nosotros llamamos leyes. Es como el sentimiento que tengo yo a veces cuando hablan de las ciencias, porque ahora cualquier cosa es ciencia. Ciencia de hacer zapatos, ciencia. Se reconoce como un conocimiento que a lo mejor está bien. Las leyes también. O sea, hay muchas leyes que en estricto rigor no lo son. Pero tal vez una cosa que sí tenemos en común con las leyes del derecho que nos norma a nosotros es que son, todas están sujetas a cambio y a revisión permanente. Porque lo que no son, son actos de fe. Son cosas que deben ser reestudiadas y superestudiadas y cambiadas siempre. Bueno, para partirles muestro esta hermosa foto tomada desde el observatorio de la Silla, el Observatorio Europeo Austral, donde se ve la Vía Láctea, nuestra galaxia, con un millón de estrellas. Una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando era estudiante de astronomía es que resulta que muchas de esas estrellas que ustedes ven ahí, que verán en una noche despejada, ojalá sin luna porque ahí se ven todas las estrellas, muchas de esas estrellas ya no existen, están muertas. Pero la noticia todavía no nos llega, porque estas estrellas están tan lejos y esa noticia viaja a la velocidad de la luz. No hay nada que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Se demora en llegarnos, se puede demorar un millón de años en llegarnos, o muchos cientos de miles de años a los que están más cerca. De tal manera que eso que es una incomodidad, que muchas veces mis estudiantes me alegaban de que estudiábamos un objeto lejano, que es posible que hoy día esté muy distinto a como lo estamos viendo en la luz que nos llega, porque la luz nos llega y nos muestra cómo era el universo, cómo era ese objeto cuando era joven, muchos miles de millones de años atrás. Y eso, que es una incomodidad, por otro lado, es una inmensa ventaja, porque nosotros tenemos la suerte, los astrónomos, de poder ver el pasado y poder sacar conclusiones viendo lo que ocurre, a diferencia de los paleontólogos o los arqueólogos que tienen que encontrar restos del pasado para poder armar la historia. Nosotros la vemos y la estudiamos. Ahora, mientras más lejos, obviamente los objetos se ven más débiles, la luz nos llega a pena, debilucha. Necesitamos, entonces, ojos mejores, ya los que tenemos nosotros de nacimiento ya no son tan adecuados y debemos construir telescopios y instrumentos, telescopios con espejos, esencialmente es una red que ataja, como en el mar, una red que ataja a los peces, mientras más grandes más peces atajan. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es un telescopio, un espejo, que puede conseguir los pocos fotones que nos vienen llegando desde ese objeto muy lejano. Mientras más grande el espejo, objetos más lejanos podemos ver. Pero por otro lado, el ojo, la retina, de estos son los instrumentos, y eso es donde la tecnología ha avanzado tremendamente. Y tenemos ahora instrumentación que ve en infrarrojo, en rayos X, rayos gamma, y ondas de radio, y eso es porque el universo emite en todas esas longitudes de ondas, y podemos entonces estudiar el universo. Y por eso que, bueno, este observatorio voy a mostrar un par de ellos nomás, del Cerro Paranal, que está arriba de Paposo, en Antofagasta, con cuatro telescopios de 8,2 metros de diámetro cada uno, son lo más, lo último que se ha hecho en tecnología para hacer observaciones ópticas e infrarrojos cercanos. Y son cuatro telescopios que pueden funcionar juntos, o cada uno independientemente. Es un lugar espectacular el observatorio de Cerro Paranal. Si tienen la oportunidad, traten de ir a visitarlo. Esta no es un montaje, así se ve el cielo, de una foto tomada con una cámara normal, en una noche de Paranal. Y los astrónomos chilenos, quiero decir, astrónomos trabajando en instituciones chilenas, todos tenemos 10% del tiempo de observación en estos telescopios. También quiero aquí hacer un homenaje, a la Universidad de Chile, a los que fueron los directores antiguos, cuando partió todos estos convenios, el profesor Rutland, y después el profesor Claudio Anguita, que ellos exigieron que hubiera 10% del tiempo para los astrónomos locales. Eso partió con los observatorios norteamericanos, sin problema, con la National Science Foundation, pero después hubo que pelear la cosa para poder tener las mismas condiciones del observatorio europeo-austral. Eso se consiguió, y lo bueno es que ahora ya nadie pregunta, cuando llegan los japoneses, los chinos, los de todas partes del mundo, de Corea, vienen y ya saben que tienen que dar el 10% al astrónomo chileno, que son astrónomos que trabajan en instituciones chilenas, que no tienen nada que ver con el pasaporte. El otro observatorio único que tenemos por ahora, se están haciendo unos mejores cuáles, este es el ALMA, que ya había mencionado el decano, este es un radio observatorio, está construido a 5.000, entre 5.000 y 5.200 metros de altura en la cordillera San Pedro de Atacama, aquí son 66 antenas de 12 metros de diámetro, que lo que están haciendo, observando todas juntas el mismo objeto, en ondas que se llaman de radio, porque son de un milímetro o un poquito menos, no es que sean sonido, es radiación electromagnética, pero en ondas largas, y podemos ver cosas del universo que no se pueden ver con la luz óptica, en particular moléculas, aquí se observan solo moléculas, aquí está recién construyendo el observatorio, se ven unas poquitas antenas ahí, lo interesante es que alrededor de esto hay estas montañas, que tienen como 6.000 metros de altura, mira, allá hay otro observatorio, hay un observatorio japonés, hay norteamericanos, todos a casi 6.000 metros de altura, sí que es un lugar, es un lugar increíble, cuando yo voy, casi no puedo, bueno, difícil respirar, si uno corre un poquito, se puede perder conocimiento, hay muy poco aire, estamos por encima de la mitad del aire que hay acá al ras de tierra, y sin embargo hay gente haciendo cosas complicadas, construyendo estos instrumentos, instalándolos, operándolos, y todo, como le decía yo a un colega empresario que me dijo, ¿y quién paga esto? Bueno, esto costó 2.000 millones de euros, y hay plata del gobierno de Japón, del gobierno de los países europeos, la ESO, y de norteamericanos, Canadá, ahora se agregó Taiwán, y Corea, ¿y para qué me dijeron que se llevan? No, no se llevan, están todos buscando nuevo conocimiento para toda la humanidad, y eso es algo que es súper notable, ahí cuando pensar que esta especie de monumento a la curiosidad humana, está aquí en nuestro país, a mí por lo menos me hace muy feliz. Bueno, y este es un cartoon, que yo alguna vez dibujé, que es medio horripilante, pero solo para contarles que si pensamos que aquí donde dice Big Bang es cuando se inició el universo, eso es hace 13.760, hace pocos años atrás nomás era 15.000 millones de años, ahora sabemos que 13.760 millones de años, de hecho con José Massa nos peleamos porque yo no le ponía en los 60, le ponía 13.700, y decían, no, pero hay que ponerle los 60, porque se acaba de salir un trabajo, bueno, pero ya estamos peleándonos como por la tercera, cuarta cifra significativa, significa que realmente hemos progresado mucho, cuando digo hemos, los astrónomos del mundo. Ahora, desde el comienzo no sabemos nada, acá se llama la era de Planck, hay un signo de interrogación, y ahí uno puede poner lo que quiera, de acuerdo a su gusto, pero en una fracción muy pequeña de tiempo, en 10 a la menos 35 segundos, eso en toda teoría, son modelos que se hacen, para explicar lo que podría haber ocurrido, y que hoy se traduce en cosas que sí podemos observar, entonces por eso que hay mucha libertad de cambiar un poco las cosas, pero yo creo que esta parte del estado de las fuerzas fundamentales, es como complejo cambiar, lo podría ser, como digo aquí, todo está en cuestionamiento, son las cuatro fuerzas fundamentales, que como digo, es una fracción muy muy pequeña de segundos, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los núcleos de los átomos juntos, la fuerza nuclear débil, que tiene que ver con la radioactividad, la fuerza electromagnética, que es la luz, los campos magnéticos, y la fuerza de gravedad, que es como la más conocida, porque la vivimos todo el tiempo cuando nos caemos, cuando se nos cae algo, y esas son las cuatro fuerzas fundamentales, y ellas son las que le han dado forma al universo, es decir, todo lo demás surge de estas fuerzas, si hubieran otras fuerzas y funcionaran distintos, con rangos distintos, con el universo sería distinto, y así rápidamente la historia, las fuerzas nucleares son las primeras que entran en escena, y se forman, bueno, se forman primero las partículas fundamentales, una sopa de partículas, que tienen nombres raros como quarks, etcétera, y después las fuerzas nucleares hacen que los quarks se junten, y por fuerzas nucleares, y se forman los núcleos atómicos, estaba tan caliente el universo en esa época, tenía como 10 millones de grados o más, se había venido enfriando, que es como una bomba, se producen procesos nucleares con una bomba atómica, y se alcanza a transformar el 25% de los núcleos de hidrógeno, que es un protón, se transformó en núcleos de helio, pero se enfrió tan rápido el universo que ahí no más quedó, entonces el universo partió con 75% de hidrógeno y 25% de helio. Bueno, después tuvo que pasar bastante tiempo, pero para estar el universo no tanto, como un millón de años, para que el universo se enfriara tanto, como para que los núcleos de hidrógeno y helio, que tienen carga eléctrica positiva, andaban todos muy rápido, entonces esto era como una, el universo entero brillaba, como opaco, como un vidrio esmerilado, jamás podremos ver lo que pasó antes, jamás. Pero aquí se hizo transparente como un millón de años después del Big Bang, porque se enfrió lo suficiente como para que esos núcleos cargados positivamente atraparan a los electrones que andaban por ahí dando vuelta y se formara la materia neutra, como la conocemos. Y después tuvieron que pasar unos 500 años más después de eso, no tanto, para que se formaran las primeras galaxias, que son las ciudades cósmicas donde están las estrellas, y como 10.000 millones de años después del Big Bang, del comienzo, se formó el Sol, nuestra estrella, y todo el sistema solar. Y la verdad es que, nada, hace, un segundo atrás, surge la vida. Hace unos 3.000 millones de años surge la vida, como lo más simple, pero es un salto que todavía no lo conocemos. Nadie ha sido capaz de transformar, dar ese salto de lo inanimado a lo animado, así que no sabemos cómo ocurre. Pero surge la vida más simple, y ya realmente, en estos últimos segundos de esta historia, surge la vida como la nuestra, la vida humana, la vida con conciencia. Y aquí el tema de la conciencia no es menor, porque yo creo que le da un grado de complejidad a lo que somos, que a veces no nos damos cuenta. Ahora, al principio el universo era muy caliente, se fue enfriando, como les decía, se formó hidrógeno y hielo, esas nubes tenían unos pelotones, y unas partes que eran más densas, esas por fuerza de gravedad empiezan a colapsar y a formar galaxias y estrellas. Esta es una animación que muestra cómo es eso, el universo tiene esta forma como de telaraña. En esos núcleos, en esas partes más densas, forman las galaxias, pero las galaxias tampoco viven solas, viven en grupos de galaxias que pueden ser de decenas de miles, cientos de miles de galaxias. Esta es una fotografía, estoy haciendo un zoom, para mostrar que aquí nosotros mismos estamos en un rinconcito del cúmulo de Virgo, que es un cúmulo muy grande de galaxias, y este es un paseo que yo le estoy haciendo desde el comienzo hacia el presente, pero eso significa desde lo más lejos hasta lo más cercano. Como decía, uno no puede separar el espacio y el tiempo, porque cuando uno va más atrás, está yendo atrás en el tiempo, cuando va más lejos, está yendo más atrás en el tiempo. Y esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, se ve como un platillo volador y todos hemos tenido la suerte acá en Chile de verla, porque aquí es muy obvia. El centro de nuestra galaxia pasa por encima de las cabezas de los de los santiaginos a menos 33 grados de latitud sur. Esta galaxia, la nuestra, que ustedes ven, todo esto son estrellas, en lo oscuro son nubes de polvo, que es polvo como grafito, silicato, olivina, muy, muy pequeñitos, como del tamaño de polvo, como el tamaño menor que un micrón o un micrón, parecido con el smog de las microjas. Eso es parte de la materia prima para formar nuevas estrellas. Cuando le preguntan si hay posibilidad de vida en otros lados, uno se piensa, bueno, aquí hay cien mil millones de estrellas, el Sol es una estrella súper común y corriente, la mayoría de las estrellas que vemos aquí son pequeñas como el Sol, y cada una de esas estrellas ya hemos descubierto que tiene varios planetas, igual que el Sol, que en el sistema planetario, por muy especiales que sean las condiciones que tenemos acá, ¿cómo no va a ser posible que hayan otras estrellas que hayan tenido planetas que puedan albergar la vida, ¿no? Sobre todo considerando que en el universo hay más de mil millones, más de cien mil millones de galaxias. Ahora, el tema está como conversar con esa gente, pero la probabilidad de que existan, no tenemos ninguna evidencia, pero ahí está. Si pudiéramos ver nuestra galaxia desde afuera, que no podemos, sería como esta, un remolino, estamos en un brazo espiral, y en ese brazo espiral estamos como a mitad de camino entre el borde y el centro. Solo para mostrarle que en realidad si yo tuviera una persona, un amigo que vive acá cerca del centro de la galaxia y le mandara un mensaje, un mensaje por teléfono o lo que sea, que viaje a la velocidad a la luz, un whatsapp, le llegaría en 28 mil años, porque estamos a 28 mil años luz de distancia del centro. Y cuando me conteste, me diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Va a ser otros 28 mil años en regresar. Y esa es nuestra galaxia, nuestro barrio cósmico, lo más cerca. Así que las comunicaciones en el universo son un problema para nosotros por ahora, por lo menos, porque la velocidad de la luz no nos ayuda en eso. es siempre la misma. Ahora, ¿cómo se forman las estrellas? Las estrellas son muy importantes porque son las que fabrican todos los otros elementos que nos fabricó el Big Bang. El Big Bang fabricó al comienzo el universo hidrógeno y helio, pero las estrellas fabrican el carbón, el oxígeno, el nitrógeno, todo lo demás de lo cual nosotros mismos y la vida en general está hecha. Bueno, en estas nubes que se forman de gas y polvo interestelar también hay unos lugares más densos, esos colapsan y transforman energía potencial en calor. El centro se calienta muchísimo y cuando llega a 10 millones de grados se encienden las reacciones nucleares con una bomba atómica y que quiere hacer explotar esa estrella. el centro en el centro de esta estrella está el hidrógeno se está transformando en helio por reacciones nucleares que es exactamente lo que hace una bomba atómica y esta estrella no explota nada más que por la fuerza de gravedad actúa para contenerlo. En el momento que se le acabe el combustible que es lo que está aquí que transformando hidrógeno en helio y se va a enfriar bueno ahí la fuerza de gravedad va de nuevo a tomar el protagonismo así que tiene harta paciencia la fuerza de gravedad pero es lo que gana siempre. Esta es una de las maternidades estelares más cercanas que tenemos en la nebulosa de Orión solo para mostrarle que las estrellas nuevas se forman en las partes más oscuras aquí estos como filamentos. Ahora estos filamentos pequeñitos que vemos que nos parecen algo como que uno puede tocar casi bueno tienen como 20 veces el tamaño del sistema solar o más. Entonces en esos capullos en total privacidad están naciendo las nuevas estrellas hasta que finalmente cuando se encienden las reacciones nucleares barre con todo ese capullo de polvo y aparece la nueva estrella. Por eso que los telescopios como ALMA tiene la gracia que puede atravesar ese polvo y ver lo que hay adentro porque el ALMA va a ver moléculas y va a ver polvo caliente que emite calor. Lo mismo en el infrarrojo se ve un poquito más. No sé si tengo aquí una claro aquí hay una parte también de la nebulosa de Orión donde se alcanza a ver una de estas nubes que están formando estrellas pero esto es infrarrojo y no alcanza a ver totalmente dónde están las estrellas que se están formando pero la muestro porque la verdad que lo que nos muestra el universo es que hay una belleza increíble esta imagen que es como humo así imaginarse que las dimensiones de eso son gigantescas y una estrella aquí como nuestro sol sería un punto invisible prácticamente. bueno y la gran pregunta que hemos tenido los seres humanos desde siempre como decía yo es si habrán otros planetas si habrán otros seres como nosotros ojalá con conciencia todavía ni siquiera hemos podido descubrir vida en ningún lado ni siquiera en otra parte de nuestro sistema solar en eso estamos estamos llegando a tratar de ir a ver si hay hay vestigios de que alguna vez hubo vida en Marte eso ya nos ayudaría mucho para para poder ver este tema ahora esto es para mostrarle lo difícil que es este este trabajo esta es una fotografía que tomó la sonda Cassini que fue a estudiar Saturno y que aprovechó que justo Saturno tapa tapa el sol en este momento y le sacó una fotografía hacia el hacia adentro del sistema solar y aquí estamos nosotros a ver voy a voy a ayudarnos un poquito ahí estamos nosotros alguien lo ve yo apenas ese puntito azul es la tierra ahí estamos todos nosotros con nuestros problemas con la pandemia con nuestros sueños y es difícil porque lo que nosotros queremos es ojalá el poder instalar ahí estudiar qué es lo que hay en la atmósfera de ese planeta por ejemplo ver si hay si hay oxígeno si hay agua si hay moléculas como las de la vida si por ejemplo si hay la huella de la clorofila la tierra si uno la estudia desde fuera la atmósfera de la tierra le puede ver que hay clorofila en la tierra porque la clorofila produce una marca en el espectro así que bueno en eso estamos hay toda una área que se llama astrobiología que ha avanzado muchísimo pero el desafío es tremendo como ven aquí claro esta cámara no es tan maravillosa pero igual estamos dentro del sistema solar y apenas nuestro planeta apenas se puede distinguir y bueno acá con la suerte que tenemos en Chile de de tener los mejores cielos del mundo se están construyendo ojos aún más gigantes para poder por ejemplo observar esos planetas que puedan tener vida este telescopio que se llama EELT me juraron que le iban a cambiar el nombre le iban a poner un nombre más bonito por ejemplo los de Paranal tienen nombres Mapuche Antú Melipal ya no me acuerdo son cuatro Cuyen y el otro me acuerdo tiene este telescopio de 39 metros de diámetro es gigante está ahí frente a Paranal y es del observatorio creo que austral y es un espejo que está formado por casi 900 espejos de metro y medio como hexagonales y que se se juntan para formar una parábola la forma de un espejo el edificio es gigantesco y ya están las obras civiles construidas y muchas de las partes de la obra del telescopio mismo también en Europa desgraciadamente como casi todo la pandemia ha retrasado algunas cosas y esto para que tengan una idea del tamaño este es el arco de Chumfo en París y este es el telescopio del ELT que va a estar ahí en al interior de Antofagasta en realidad es al sur de Antofagasta frente a Paposo arriba y va a estar viendo la primera luz abrir sus ojos al universo en a fin de esta década más o menos a mediados de la década y los chilenos los astrónomos chilenos somos los que vamos a tener más tiempo en él porque va a ser único en el mundo así que realmente tenemos que prepararnos preparar la generación que viene bien buena de nuevos astrónomos para hacer uso de este telescopio y pasando un aviso quiero decir que es una generación donde hay muchas mujeres así que aquí vamos a tener nuestra oportunidad de hacer el aporte al conocimiento universal sin duda tenemos otro gran telescopio acá esto ya entra el límite entre la tercera y la cuarta región el observatorio de las campanas este es un telescopio que va a tener 24,5 metros de diámetro con una forma un poco distinta este es norteamericano pero tiene socios de todo tipo países universidades y son caros estos instrumentos el ELT va a costar también como más de mil millones de euros pero ya tienen el dinero y bueno más cerca de nosotros nuestra estrella que nos debería importar el sol el sol tiene como 6.000 grados en la superficie pero en su en su centro tiene como un millón de 10 millones de grados no sé por qué pero aquí para mostrarle esto es tomado con un satélite japonés eso que se ve como una sopa hirviendo es la fotósfera que no tiene superficie sólida al sol así que es eso que se ve como hirviendo a 6.000 grados pero lo que ven esas llamaradas es la corona que se puede ver normalmente en los eclipses y estos son campos magnéticos que llevan plasma arrastran plasma que a veces salen en cantidades notables de miles de millones de toneladas y no llegan a la tierra perturbando el campo magnético de la tierra y siendo un tema aquí yo creo que el derecho va a tener que trabajar bastante porque porque esas llamaradas esas tormentas geomagnéticas destruyen la tecnología y a la vida biológica a los seres no nos hace mucho pero a los computadores las comunicaciones los aviones que bueno se guían por instrumentación que está anclada con el campo magnético se pierden GPS no funcionan ha estudiado plantas hidroeléctricas trenes plantas que manejan trenes y uno dice no en el antiguo no en el 2017 uno no se entera mucho pero yo creo que cada vez más se va a enterar y yo creo que las empresas como de telecomunicaciones deberían tener un radioastrónomo o un astrónomo solar perdón preocupado de este tema porque hay muchas de las fallas no son debidas a un problema técnico local sino al sol y hasta donde yo sé de derecho creo que los actos God nos tienen que cubrirlos las empresas de seguro bueno no me voy a meter en eso que no sé cuál es el destino de una estrella como nuestro sol que nos espera bueno se quedan como combustible como para unos 5 mil millones de años más que uno dice hay un montón sí pero el problema es que en unos 900 millones de años más ya no va a ser posible la vida en la tierra porque no va a quedar nada líquido se va a haber evaporado todo por el calor ahora así que tenemos que desde ya empezar a pensar tenemos como unos 100 millones de años para saber qué vamos a hacer con la humanidad si es que dura hasta esa época las estrellas como el sol nuestro sol ahora está fabricando muy atareado fabricando carbón nitrógeno y oxígeno que es lo que fabrican las estrellas pequeñas como el sol en su corazón cuando ya se le acaba el combustible en las últimas etapas de su vida empiezan a eyectar hacia afuera material y ese material está contaminado con estos con estos elementos carbón nitrógeno oxígeno que ha fabricado durante su vida cuando se formó el sol ya hubo generaciones de estrellas que vivieron antes que el sol que fabricaron el carbón nitrógeno y oxígeno que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que existen en la tierra en todas partes así que nosotros somos herederos de varias generaciones de estrellas que trabajaron para que nosotros estemos aquí ahora y el sol en este momento está trabajando para dejar su legado a las estrellas que que vendrán después ahora que pasa con una estrella que es 10 veces más masiva que el sol esas estrellas pueden fabricar todos los elementos hasta el fierro el fierro es un elemento muy especial que cuando uno trata de transformarlo en un elemento más complejo y que eso produzca energía que impida el colapso no resulta y cuando llega a desarrollar un corazón de fierro la estrella marca su su sentencia de muerte porque se enfría el corazón y la estrella colapsa las capas externas salen disparadas con velocidades increíbles y ahí se forman todos los otros elementos más complejos que el hierro el oro la plata el platino hasta el uránio y aquí tenemos una supernova que explotó en el año 1054 lo vieron lo tienen reportado los chinos y los nativos de Norteamérica porque fueron en Inferio Norte ahora solo la vemos con un telescopio y desgraciadamente nuestros ancestros aquí en el hemisferio sur no lo pudieron ver pero ya hay que esperar nomás aquí tenemos esta carina es una estrella muy masiva que está en los últimos detectores a cada rato deyecta materia y está más o menos a la misma distancia que está el cangrejo que es esa otra supernova así que pensamos que cuando explote va a ser tan brillante como la luna llena así fue el cangrejo por eso fue tan impresionante para los nativos ver de repente dos lunas así que los acampañaron por un par de semanas poco a poco se van apagando y esto puede ocurrir esta noche o mañana o en 10.000 años porque para el universo es lo mismo pero ojalá sea antes porque yo creo que estas cosas nos ayudan a darnos cuenta que vivimos en un ambiente mucho más grande y que somos pequeñitos y que cuáles son nuestras ventajas comparativas no son ni el tamaño ni la fuerza sino la inteligencia y la capacidad de trabajar juntos para poder ahí interpretando cosas me quedé en el en el espacio están todo tipo de moléculas de carbono se han descubierto moléculas gigantes como las moléculas de la vida por ejemplo esta molécula el carbono 60 se descubrió en una estrella moribunda en una galaxia cercana en la nube magallanes pequeña y después se fabricó acá en el laboratorio que tiene 60 átomos de carbono y que forma como de una pelota de fútbol esas son en el alma el 90% de las moléculas que se ven que solo de moléculas no sabemos lo que son así que hay un espacio tremendo para el descubrimiento aquí hay una fotografía tomada camino hacia alma a una cierta altura producen estos cactus gigantes que parecen dedos que están mostrando la vía láctea simplemente va a decirle que en todas las nebulosas hay elementos que son la base de la vida por ejemplo están todos los aminoácidos que forman las proteínas del ADN están ahí o sea que la la materia prima está en todo el universo y ahí está la vida una foto de mi hijo hace 40 años eh explorando el universo y y nosotros hemos llegado a ser aquí yo digo hijos de las estrellas hemos sido el fruto de este universo que ha ido evolucionando si nos vamos a buscar vida muy lejos quiere decir un universo muy joven es posible que nos estén los elementos necesarios para que surta la vida pero a lo mejor por aquí cerca si podemos encontrar a alguien que nos con los que nos pudiéramos comunicar y a lo mejor nos puede ayudar a ayudar a la humanidad a seguir funcionando bueno y aquí está el mismo diadrama de de la evolución del universo ahora si uno ve este es un diagrama que ha ido evolucionando el universo en en grados mayores de complejidad ¿no? primero de partículas después de átomos después no sé qué después surge la vida después la vida con conciencia ¿qué viene ahora? porque no creo que el universo vaya vaya a dejar hasta aquí no más las cosas ¿qué qué es lo que viene? y aquí en esta en esta complejidad en esta mayor grado de complejidad siempre pensé que la próxima etapa podía ser la humanidad actuando como un todo siempre pareció muy loco esto porque era casi un sueño pero poco a poco se ha ido haciendo más posible y necesario cuando uno ve las comunicaciones hoy día ahora en particular en la pandemia me da lo mismo si la persona que estoy conversando está aquí o está en la China o está en en Australia o en Estados Unidos o en cualquier lado porque está igual de lejos que mi hijo que vive como a como a dos cuadras entonces eh se nos achicó el mundo pero no solo eso hoy con la pandemia tenemos un ejemplo una prueba maravillosa para hacernos conversar entre todos porque la única manera de que nosotros podamos vencer algunos de los desafíos que tenemos cuando cuando venga un cometa o un asteroide a chocar a la tierra los dinosaurios no pudieron hacer nada nosotros sí podemos pero sí podemos en la medida que podamos trabajar todos juntos y para trabajar todos juntos tenemos que conocernos querernos y saber colaborar entre todos y yo creo que esta pandemia ha sido en ese sentido un una un test fantástico porque aquí de ella no vamos a salir cada uno por su lado sino que tenemos que salir todos juntos yo creo que me traba a decir que por ahora los políticos a nivel internacional no 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 lo han hecho también no van a tener una buena nota sin embargo creo que los científicos han dado el ejemplo la medicina ha dado el ejemplo de cómo se puede avanzar y cómo se puede eventualmente hacer para que se lleguemos todos juntos de ella tendrán otros desafíos pero yo espero que cada vez podamos hacerlo como una humanidad todos juntos como humanidad y en eso yo siento que es un trabajo de todos y creo que aquí no sé son las leyes del universo que no pasan de ser más que regularidades que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones para poder entender un fenómeno pero que se pueden cambiar si es que encontramos una mejor manera de mirarlo o una distinta manera de mirarnos que en un mucho que está equivocado pero en ese sentido la el derecho de las leyes humanas digamos de las que son muy importantes muy importantes porque en esto de la misma pandemia hemos visto como muchas de las normas han sido olvidadas y yo creo que es importante prepararse para eventualmente tener por qué no un derecho que en este caso sea no sé si universal pero global de la tierra para que todos pudieran podamos trabajar juntos y permitir que la humanidad que aquellos que vengan cien años o mil años después de nosotros ya no son nuestros parientes puedan tener la misma esperanza de poder soñar y pisar esta tierra muchas gracias muchísimas gracias profesora lamentablemente no tenemos en las reacciones la posibilidad de aplaudirla pero ha sido sobrecogedora su conferencia nos han llegado ya bastantes preguntas del público les recuerdo que las pueden hacer por la plataforma Zoom y al final de la de la reunión vamos a tener un diálogo con la profesora María Teresa Ruiz acerca de las preguntas de ustedes a continuación vamos a escuchar el saludo del señor rector el profesor don Enio Vivaldi Béjar señor rector bienvenido tiene la palabra sí muchas gracias Álvaro oye realmente muy emocionante un saludo muy afectuoso a la profesora María Teresa Ruiz al decano Pablo Ruiz a todas las autoridades presentes a toda la comunidad presente aquí hoy día no realmente muy emocionante a ver bueno en primer lugar quiero partir por expresar mi tremenda admiración por los astrónomos y les cuento una anécdota hace algunos años visité Paranal invitado por el director hace varios años y que era un italiano y estábamos almorzando entonces él en la conversación comienza a hablar de que en estos momentos yo estaba preocupado bueno las cifras que vi en el depositivo que mostraba María Teresa me hace dudar pero algo así como los primeros cuatro dízimas de segundo después del Big Bang porque de ahí para adelante las cosas estaban más o menos claras mientras almorzábamos yo estaba echando el aceite de oliva a la ensalada entonces yo pensaba mientras este señor habla de las primeras cuatro décimas de segundo de la historia del universo después del Big Bang ya yo estoy aquí disfrutando mi ensalada mi aceite de oliva y había como una dificultad en contextualizar las dos las dos formas de ver el mundo pero desde entonces que mi admiración por los astrónomos y por el tipo de preocupaciones que tienen el problema que tienen es infinita y realmente ha sido muy conmovedor escuchar a María Teresa parto quizás de quiero saludar a la Facultad de Derecho muy brevemente eso es todo pero no puedo dejar de reaccionar entre algunas de las cosas que mostraba María Teresa y señalar también la foto del hijo y decir que desde el punto de vista de la de la evolución las conductas son tan absolutamente consustanciales como la anatomía o la fisiología y el amor materno por ejemplo es algo que es tan consustancial a la posibilidad de existencia del ser humano como lo es tener pulmones riñones o un corazón y eso también tiene que ver con con el derecho porque un tema muy antiguo ha sido hasta qué punto las leyes tratan precisamente de llevar alguna vez yo leí mucho sobre la polémica en torno a la a la a la sociobiología los determinantes biológicos de la conducta etcétera y una cosa muy interesante alguien decía bueno el derecho romano por ejemplo consagra a los herederos a los hijos no por la razón que no sea una lectura de lo que es el sentimiento humano de que lo que más quieren tal como lo demuestra María Teresa es a sus hijos y por eso que hay un intento de leer pero a la vez a la vez quien no puede desconocer cuánto la la lectura interesada muchas veces para justificar pensamientos conservadores ha hecho de supuesta naturaleza humana y también en la conferencia quedó muy claro muchas veces probablemente uno de los abusos más grandes que se ha hecho de la naturaleza humana y el que consagra que pretende consagrar las diferencias de oportunidad de vida que se le dan a los dos géneros por lo tanto creo que esto también lo estoy diciendo para felicitar al decano y a la facultad porque en el fondo la transdisciplina y esto tan comodor la transdisciplina tiene que ver precisamente con una necesidad de la complejidad de los problemas contemporáneos no es una cuestión de que uno prefiera ser transdisciplinario no le queda otra porque la complejidad de los problemas de hoy día son imposibles no se van a resolver del interior de las disciplinas van a requerir precisamente una hibridación de formas de entender el mundo y esa hibridación que va a surgir es precisamente el enfoque transdisciplinario y es por eso que es tan tan relevante y tan ejemplificador lo que hace la facultad de derecho al generar estas conferencias en las cuales precisamente hay un tender la mano un querer aproximarse a otra forma de ver el mundo porque solamente juntos temas como energía medio ambiente agua etcétera adicciones todos todos los problemas no los va a resolver una disciplina de sí y por lo tanto este concepto transdisciplinar es fundamental por lo tanto felicito a la facultad los felicito también por logros tan importantes como en plena pandemia estas cosas que nos dan ánimo y coraje esto de haber expandido la infraestructura de la facultad también es una buena noticia que le agradecemos todos y creo que es muy importante para sentirse ahí creo que hoy día como muy bien decía María Teresa tomamos conciencia de tantas debilidades tantas cosas que se venían haciendo tan mal una de ellas la despreocupación por la atención primaria en salud por la salud mental etcétera pero también estamos aprendiendo como muy bien lo decía ella a juntos generar una nueva forma de relacionarnos de entendernos pero que parte por sobre todo la conciencia que estamos en un mundo compartido que esto que se ha tratado de negar en forma tan absurda que el hecho de que existe un nivel sistémico que lo que le pasa a cada uno no es solamente lo que uno hace o dice sino que tiene que ver con esta interacción y que hay niveles de complejidad superiores es clave y nada más atingente y con esto termino que la oportunidad que tenemos hoy día de discutir una nueva constitución el rol crucial que está llamada a formar como siempre lo he hecho en la historia esta facultad de Derecho como representante de la Universidad de Chile de su pluralismo de su reconocerse en su propia historia de colocar sus valores en primer lugar y este rol que está llamada a hacer la facultad de Derecho en un momento de discusión de la nueva constitución creo que es clave y creo que esta actitud de apertura de reconocer de asumir de incorporar otras formas de conocimiento creo que nos hacen sentir muy optimistas sobre este rol todos quisiéramos tener una nueva constitución para mí cuando era niño estudiaba en el curso de educación cívica digamos la constitución de Chile y esa era mi constitución ni siquiera necesitaba yo que alguien me lo dijera yo era chileno y esa era mi constitución y ese era el conjunto de contexto y recuerdo riquísimas conversaciones en ese curso con un gran profesor en el liceo uno de Concepción en que estudié y que son válidas hasta el día de hoy para mí entonces eso de generar de nuevo una constitución que nos haga sentir a todos parte de esta sociedad común ya de este universo en un sentido quizás más limitado pero igualmente multifacético creo que es una gran tarea que le deseamos a esta generación que se incorpora este saludo que hacemos a quienes se incorporan hoy día a la Facultad de Derecho como nuevo estudiante y a este cuerpo docente que lo ha hecho tan tan bien enfrentando a esta pandemia muchas gracias María Teresa muchas gracias señor decano un saludo muy muy afectuoso a la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile muchísimas gracias señor rector por sus palabras de saludo la Universidad de Chile se honra en poder ser un cuente entre todas sus disciplinas de modo tal que todas podamos colaborar en la construcción de la vía republicana a continuación la profesora María Teresa Ruiz va a contestar las preguntas del público voy a tratar de hacer un esfuerzo de sistematización para poder facilitar la conversación pido excusas anticipadas porque nos han llegado muchas y a lo mejor no vamos a alcanzar a verlas todas profesora María Teresa Ruiz en primer lugar la estudiante Amalia Orrego bueno naturalmente la felicita por la excelente conferencia y ella plantea entiendo que la teoría de la relatividad se planteó antes de su confirmación experimental sin embargo el descubrimiento de la expansión del universo se debió a una observación por Hubble sin que hubiera ninguna teoría previa ¿cómo funciona el juego entonces entre la teoría y la experimentación en las ciencias en particular en la astronomía se privilegia una sobre la otra? Creo que el único caso en que tenemos Einstein y su genio en que en que sacó la teoría sin de relatividad sin que yo sepa haber observado algo más bien todas las todas las consecuencias de la teoría de la relatividad todos los observables han venido cien años después muchos de ellos predicciones que se han recién podido confirmar ahora lo que lo físico la gente más cercana a esa área y que sabe más de la historia de esto parece que había un ambiente alrededor del tema que ya había ido evolucionando digamos y que obviamente no es para disminuir la contribución de Einstein pero muchos también estaban trabajando hacia eso no hacia tener una teoría como la de la relatividad él fue el que dio el encontró la solución maravillosa pero pero sí es el único caso que conozco en general nosotros observamos cosas y después inventamos una teoría para tratar de de ver si eso puede explicarlo y después vemos qué predicciones haría y vemos si las predicciones se cumplen y eso le va dando seriedad a la teoría pero en el caso de la relatividad es bien especial yo realmente creo no conozco otro 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 caso como ese notabilísimo hay una pregunta que la voy a relacionar con otra desde nuestras ciencias el profesor el profesor Álvaro Parra profesor de Derecho Comercial agradece también la brillante exposición porque ha hecho lo complejo algo entendible la pregunta del profesor Parra es cuál es el origen del magnetismo elemento que usted ha dicho es fundamental en toda la evolución y podría desaparecer el magnetismo esa desde nuestra desde nuestra disciplina y hay otra hay otra que a lo mejor podría contestar usted porque de Alejandro Pradena y dice estimada María Teresa ¿cuál sería el exoplaneta con índice de similitud con la Tierra I-S-T E-S-I en inglés similarity index más cercano a nuestro sistema solar? Bueno el magnetismo es una de las fuerzas fundamentales ¿no? y está ligado directamente con el electromagnetismo con la electricidad entonces no es algo que uno lo pueda hacer desaparecer así yo a veces me hubiera gustado hacerlo desaparecer pero es una de las fuerzas fundamentales que hace que los átomos atraigan a los electrones que los núcleos atómicos atraigan a los electrones y hay un montón muchos de los fenómenos cuánticos y muchas de la de la experiencia que nosotros tenemos día a día tienen que ver con electromagnetismo y eso el origen es eso es una fuerza fundamental y no sabemos como le digo de ahí para atrás de hecho ya en esa parte donde surgen las fuerzas es pura teoría no hay no hay algo que yo les pueda contar así que se llama más fácil de entender teoría que podría estar mala también o sea hay que tener bien claro que las teorías son son como maquetas que uno hace para poder entender algo y a veces la maqueta no alcanza muy bien hay que arreglarla y las conclusiones que se sacan son muy distintas por eso que ese descubrimiento de que el universo se acelera no solo se expande sino se acelera y no no conocemos bien la fuerza porque no no sé no sabemos por qué se acelera de la manera que se acelera podría obligarnos a cambiar todos los paradigmas y terminar con una esta visión que yo acabo de dar del universo podría mañana cambiar y los astrónomos felices porque tenemos más pedas pero no es hay unos pocos que llorarían pero yo diría que la minoría respecto a los planetas hoy no les he seguido la pista los planetas exoplanetas pero hay miles ya descubiertos y el tema está como te digo que es muy difícil verlos directamente entonces normalmente los exoplanetas los distinguen porque ejercen una una fuerza a su estrella y lo que vemos es su estrella que se bambolea o la estrella que el planeta que pasa le hace como un eclipse el planeta pasa por enfrente de la estrella si es que tenemos la suerte que está justo en nuestra línea de visión y le tapa un poquito la luz y eso podemos nosotros identificarlo como que hay un cuerpo que pasó por ahí y podemos sacar algunas conclusiones como el tamaño incluso dependiendo la órbita la masa etcétera es difícil ver los planetas porque la estrella es muy muy brillante la que está comparada ahora el planeta solo tiene luz reflejada de su estrella así que estos grandes ojos estos grandes telescopios que se están construyendo en este momento en el norte de Chile van a hacer que cuando abran sus ojos la gracia es que cuando abran los ojos lo abran a los desconocidos porque siempre que se pide para un gobierno para los gobiernos europeos por ejemplo mil millones de euros para hacer un telescopio allá en el desierto de Atacama tienen que convencerlo entonces vamos a encontrar el planeta vamos a hacer esto esto otro y después resulta que lo más interesante es lo desconocido y ha pasado una y mil veces pero uno para poder justificar la pedida de fondo tiene que tiene que contar un cuento y muy probablemente encuentren planetas y a lo mejor signos de vida signos de de algún tipo de biomarcadores digamos que muestran que hay actividad biológica pero a lo mejor encontramos otras cosas y eso es lo maravilloso y es por eso que yo digo sobre todo aquí a los chilenos que estamos sentados en la primera fila y que van a ser nuestros astrónomos y nuestros estudiantes los que van a poder estar haciendo esa van a tener el privilegio de ver esa primera primera luz no sé lo que viene pero es una buena razón para seguir vivo para poder esperar cuando eso ocurra sí privilegio enorme y una gran responsabilidad también para Chile una gran responsabilidad que yo de verdad creo que en Chile lo hemos hecho relativamente uno siempre puede hacerlo mejor pero pero hoy día hay muchos muchos programas de doctorados en Chile hay muchos jóvenes estudiando astronomía en Chile y yo creo que es una generación además muy potente así que van a estar listos para cuando maduros para cuando este telescopio va a ser su laboratorio fantástico también hay agradecimiento el profesor Nelson Haddad agradece la brillante y lúcida intervención de la astrónoma María Teresa Ruiz premio nacional un orgullo para Chile también el profesor Luis Orlandini dice agradezco mucho la clara y completa exposición de la profesora Ruiz un lujo para nuestra universidad y por cierto para nuestro país vamos a hacer algunas preguntas de algunos profesores de la universidad y también preguntas luego del público el profesor Marcelo Burgos Rubén Marcelo Burgos le pregunta ¿cree que la futura constitución debiera reconocer como patrimonio nacional y de la humanidad los cielos del norte de nuestro país? y el profesor Ricardo Camargo la felicita por la conferencia y pregunta ¿cuál es la situación actual de los enfoques transdisciplinares en los estudios de astronomía en Chile y en el extranjero? ¿podríamos tener programas de derecho y astronomía conjuntos por ejemplo en algún futuro cercano y desde la perspectiva de estudio del derecho le parecería al profesor Camargo muy desafiante ¿qué le parece a usted desde la perspectiva de la astronomía? diálogo entre las disciplinas bueno respecto a la protección de los cielos la verdad que es un temazo y es un tema a nivel en este momento mundial para Chile es muy importante porque es una riqueza gracias a estos cielos que tiene nuestro país que hemos atraído estas grandes potencias tecnológicas a instalarse en Chile que realmente es el fin del mundo para muchos de ellos y que nos ha abierto esta puertecita para que se creen programas de astronomía en Chile pero no solo astronomía porque la astronomía tiene áreas afines como la física las matemáticas la ingeniería los desarrollos instrumentales todo eso ahora todo lo que tiene que ver con los grandes bases de datos porque la astronomía algunos de estos telescopios producen 30 terabytes de datos cada noche entonces como almacenar como transmitir y como hacer todo el data mining de eso es decir son una oportunidad de trabajo y de perfeccionamiento y de que Chile se ponga en la primera línea en estas áreas así que eso es una maravilla y tenemos que cuidarlo porque en este caso tenemos un problema de contaminación lumínica porque Chile en estos últimos años ha progresado hay digo no sé hay más riqueza hay más luces las ciudades han crecido no acuerdo observando ahí en Paranal no se veía nada ahora sí se ven cosas o en en las campanas hay pueblitos Domeico unos pueblitos que con suerte tenían una vela o no tenían luz ahora tienen luz tiene internet tienen foco y tienen letreros con led que realmente son un peligro para los cielos oscuros pero hay un problema más grave mundial que son los microsatélites que que ahora parece que van a lanzar no sé pues son cientos de miles no es que sean dos o tres y esos dejan unas rayas en el cielo que va a ser casi imposible hacer observaciones astronómicas o por lo menos muy difícil y eso sí que es algo que se está discutiendo en las Naciones Unidas a nivel de y si hay el problema es que hay un tremendo vacío de legislación en la en la en la legislación espacial a nivel mundial en Estados Unidos no existe entonces uno cualquiera puede tirar un satélite y no tiene que pedirle permiso a nada y eso es un complejo nosotros como chilenos vamos ahí diciendo oiga por favor preocupense pero no no tenemos desarrollado esa área de lanzar satélites todavía pero si hay por otro lado tiene una parte muy positiva que va a haber comunicación de todas partes de Chile para poder entonces hay que conjugar las cosas y eso es complejo hay desafíos normativos importantes ahí sí pues sí pues sí porque además es lo que siempre hay que hacer balancear los pros y los contras digamos y ojalá encontrar un punto en que sea positivo para ambas correcto para ambos aspectos digamos bueno esa era más o menos la preocupación del profesor Camargo programas de derecho y astronomía conjunto yo voy a aprovecharme y si el decano me reta le digo profesora tenemos un departamento de derecho internacional a su disposición por el tema de los satélites y claro la contaminación lumínica tenemos varios estudios en el centro de derecho ambiental también a vuestra disposición respecto de esas de esas materias tecnologías de reemplazo en fin que también tienen que son ¿cómo se llama? cosas que hay que balancear porque muchas veces tienen que ver con actividad minera que bueno el país vive de eso así que ¿cómo lo hacemos compatible? así es claro pero pero sí no qué bueno saberlo porque es importante actuar correctamente en esto o sea de verdad yo no quisiera matar la gallina de los huevos de oro que son estos cielos que nos permiten hacer un desarrollo prístinos prístinos y oscuros porque observatorios como Palomar por ejemplo era el gran observatorio y desapareció simplemente porque Pasadena y Los Ángeles contaminaron los cielos claro hay preguntas también en aspectos más propiamente científicos del público Matías López pregunta usted menciona que el Big Bang del Big Bang surgieron los elementos básicos de la formación del universo ¿y qué había antes del Big Bang? pregunta es una gran pregunta yo creo es la pregunta del millón de dólares así es y yo siempre le digo a mi estudiante oye sáquense el sentido común y guárdenlo en el bolsillo después se lo sacan a la salida porque es muy importante pero cuando hablamos de eso de lo que había antes y todo eso lo que la teoría dice es que en ese momento se creó el espacio y se creó el tiempo se marca el inicio del tiempo de la manera que antes no había espacio el espacio se creó con el universo cuando uno dice que el universo se expande pero no es que se esté expandiendo en un espacio preexistente es que todo crece digamos pero habría que buscar otra manera distinta de explicarlo pero no es ahí es el punto en que se tiene que unir la ciencia con la filosofía claramente yo creo que la filosofía yo creo que tendría las palabras mejores para explicar eso pero en todo caso está mucho más allá de nuestra realidad diaria entonces como no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos día a día cuando hablan del Big Bang es una explosión así digo no porque no había nada afuera y antes no existía el tiempo entonces pero esas son nuestras teorías que a lo mejor lo único que marcan es nuestras limitaciones para entender lo que nuestras limitaciones biológicas que tenemos porque somos la línea de tiempo que usted desarrolló nosotros somos los recién llegados la humanidad somos los recién llegados oye es espectacular lo que hemos hecho en tan poco tiempo ahora te digo el tema que yo encuentro que es un temazo que yo digo me voy a estar poniendo vieja que me ando preocupando esas cosas pero la conciencia para mí el tema de la conciencia es bueno desarrollamos la conciencia que se parece que se desarrolla de a poco alguien decía que si no nosotros desaparecemos a lo mejor los monos desarrollan conciencia o no sé los perritos porque cosas dales tiempo pero incluso me atrevería a pensar en forma medio loca de que a lo mejor la vida con conciencia es una fuerza del universo también porque finalmente la vida con conciencia nosotros somos capaces de de hacer cosas para que el universo no hubiera hecho sí en forma vegetativa digamos cómo va funcionando llevado por las cuatro fuerzas fundamentales los seres humanos trabajan hacemos cosas que cambiamos la vida podemos hacer no podemos fabricar vida pero podemos cambiar la vida hacemos jugamos con con toda la 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 ingeniería que tiene la 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 biología para hacer vida poco distinta hace poco me estaban diciendo que habían hecho una una mezcla un un embrión de humano con no sé qué otro animal digamos y que ahí estaba y que lo habían hecho evolucionar hasta un cierto momento y ahí lo habían cortado pero para mostrar que se puede y así que no es la única cosa la la fuerza la energía nuclear tampoco era una cosa que salía así que los perritos hubieran descubierto alguna vez somos nosotros los que hemos empezado a abrir el núcleo para ver qué hay y yo siento que a lo mejor a lo mejor la conciencia tiene que ver un poco con eso porque no sé hasta dónde nos va a llevar pero yo también me voy a poner aquí como como abuelita y creo que hay otra fuerza que no tiene mucha buena buena vitrina no tiene buena que el amor yo creo que los seres humanos por amor hacemos cosas para las cuales no estamos diseñados somos capaces de hacer cosas locas no tienen lógica nada que lo hacemos por amor y que eso como que no no se da cuenta que eso es una fuerza digamos no sé si vio la película Interstellar yo odio la ciencia ficción pero ah no yo soy un fanático y sí sí la vi yo no porque siempre ando encontrando a la yayita entonces nos invitaran a José Massa y a mí a ver el estreno de la película a mí no me gustan las películas de abogados por ejemplo por eso claro mira como dijo a mí me encanta resulta que fuimos a ver la película como a las 11 de la mañana ahí a un cine cerca a la oficina ha sido un frío en el cine horrible me acuerdo que nos tomamos me pasé a comprar un litro de café para poder ahí estar ahí viendo la película y estuvimos alegando toda la película con José de cómo se le ocurría poner un agujero negro ahí justo en el anillo de Saturno tan mal ubicado que además echaban y salían del agujero negro ni se despenaban quedaban pero igual bueno cuando salimos estaban todos los periodistas ahí porque querían para eso nos pidieron la Warner que fuéramos a hablar con los periodistas la verdad que yo necesitaba ir al baño urgentemente y parece que se me ha notado porque dije disculpen voy al baño y vuelvo y dije al pobre José Massa contestando las preguntas y no volví porque no quería decir nada malo porque habían sido tan gentiles de invitarme y todo y dije ya pero una periodista de un diario parece que tenía consiguió mi contacto y me llamó como dos días después y me dio gusto que me llamara porque le dije ¿sabes? que me gustó la película porque lo que me mostró porque ahí hablaban de la gravedad y el tiempo y la cuestión y que la hija tenía como 100 años y él todavía está como de 82 porque había estado viajando a la velocidad de la luz pero en el final porque era para los que no vieron la película era que la tierra estaba a punto de ya desaparecer y ellos lograban irse a otro lado gracias a una relación de cariño entre padre y una hija que en ese momento cuando la dejó era una joven adolescente y ese cariño era mucho más fuerte y no tenía dimensiones ni de espacio ni de tiempo son dimensiones distintas y que finalmente eso era lo que salvaba a la humanidad porque era esa hija que era capaz de comunicarse con su padre más allá del tiempo y del espacio y eso eso por lo menos me pareció que era rescatable y me gustó porque soy convencida que algún día vamos a valorizar esas otras habilidades blandas como llaman la empatía y el amor como digo que que nos hace hacer cosas extraordinarias así es profesora bueno como decía Gabriela Mistral educar es un acto de amor que es lo que hacemos en la universidad y como dice el profesor Humberto Maturana la emoción fundante de lo social es el amor han llegado muchas preguntas les queremos pedir disculpas porque no vamos no vamos a alcanzar a abordarlas todas también muchos agradecimientos doctora de muchos académicos académicas de la de la universidad de estudiantes por la maravillosa conferencia que ha tenido la generosidad de usted de compartir con nosotros en esta instancia de inauguración de nuestro año académico así que a nombre de toda la comunidad universitaria agradecemos mucho estas palabras profesoras queremos agradecer también la participación de todas y todos y para terminar esta ceremonia de inauguración del año académico de la facultad los invitamos a entonar el himno de la universidad y en esta ocasión les tenemos una primicia porque por primera vez vamos a presentar el video del himno de la universidad interpretado por el coro lex coro vocacional de los más antiguos del país que es propio de la facultad de derecho que dirige brillantemente la profesora ángela largo y desde hoy será el video oficial de todas nuestras actividades en este formato que esperamos más temprano que tarde termine y podamos volver a encontrarnos cara a cara sin perjuicio de apoyarnos nada más en estas tecnologías muchísimas gracias a todas y todos gracias La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muchísimas gracias a todas y todos Que tengan un muy buen descanso Y declaramos inaugurado formalmente El año académico de la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile Muchas gracias, buenas noches De la Iglesia de Jesucristo